Hola, les habla la Biblia del Furgul Del Furgul en este video vamos a hablar del partido Colombia y contra Inglaterra Y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter Grabando todos de mi celular, ya hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Ok, entonces vamos a hablar primero de Colombia Vamos a hablar primero de lo bueno Ya, lo bueno de Colombia fue un poco su sistema defensivo Ya, vamos a suponer que este es Ospina, que Colombia ataca para allá Entonces lo único bueno de Colombia fue un sistema defensivo Ya, con una marcación escalonada Ya, se preparó muy bien Ok, vamos a suponer que el jugador venía por acá Entonces ya, una marcación escalonada Llegaban más de un jugador, más de dos jugadores A veces hasta cuatro jugadores Ok Eso fue lo único bueno No había plan para ganar el partido Ok Pero El sistema de Peckerman Es así O sea, la filosofía de Peckerman Todo para él es una especulación Ok Todo para él Es algo que no tiene que ver realmente Con el fútbol Ok Por ejemplo, dice por penales Él ahora se fue por penales Entonces él queda bien en Colombia Lo eliminaron por penales Ok Entonces eso es parte de No tiene nada que ver con el fútbol Él solamente se quería ir Bien, normal Ya, ¿qué fue lo malo de Colombia? Todo Ok Lo único bueno fue que hicieron la tarea Defender Eso fue lo único bueno ¿Qué fue lo malo? Que No le sirvió de nada Ya Inglaterra falló Muchos goles Ok Vardy y Rashford Estaban en la banca Estaba el falla goles Sterling Y El más o menos falla goles Lingard En el terreno del juego Me imagino que quiso hacer la misma Tactica de El técnico de Rusia Dejar A los otros jugadores En la banca Aunque hemos visto que los ha usado Durante todo el campeonato Entonces quizás él piensa Que les va a funcionar Ya hemos dicho que Sterling Solo de falso 9 Ok Pero ¿qué fue lo malo de Colombia? ¿Qué fue lo que hizo? Ellos estaban preparados para defender Preparadísimos Pero ¿qué fue lo que hizo Inglaterra? Les levantó la pelota todo el partido Todo el partido fue a juego aéreo Todo La pelota nunca tocó el piso Al menos en el primer tiempo Todo fue a juego aéreo Entonces da lo mismo Tu marcación escalonada Se fue a la cresta Ahí quedó No te sirvió de nada Ok Inglaterra empezó jugando con 3 atrás Puso mucha gente en el medio campo Y por eso fue que Controló todas las acciones en el primer tiempo Además le levantó la pelota a Colombia Todo el partido Todo fue a juego aéreo Todos los pases iban por arriba Ellos trataban de levantar la pelota lo más posible Y por eso dominaron todo el primer tiempo Ok El segundo tiempo Colombia tuvo un poco más Pero no mucho Ok ¿Qué fue lo malo de Colombia? El sistema defensivo que Aplicaron Que les enseñaron O al menos para este partido Que en teoría fue muy bueno No les sirvió de nada Porque Colombia Inglaterra Les levantó la pelota Y ellos no estaban preparados para eso O sea No había un plan Para la marcación Si te levantaban la pelota Entonces todo eso fue tiempo perdido Y Una de las cuestiones más importantes Es el sistema Peckerman Lo hemos explicado Ok Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Colombia Las zonas prohibidas De Peckerman Y Argentina Y Argentina En casa de Herrero Cuando vas por acá Ya ¿Qué hago con eso? Si tengo un jugador habilidoso Y lo obligo a centrar Cuando llega acá Pierdo una cantidad de desbordes Por allí Por allí Pero para Peckerman Ningún jugador es habilidoso Él no tiene la visión Ya por eso dejaba a Messi en la banca Porque él no tiene la visión Para él todos los jugadores son iguales Él no sabe quién es mejor que el otro Por eso es que siempre juega con los mismos Por eso es que No llama nuevos Le cuesta saber si un jugador es bueno o no Ok No sé qué fue lo que ocurrió Supuestamente Habíamos dicho Que una de las razones Una de las cosas Una de las pocas cosas buenas De este sistema Peckerman Es que el equipo no se hace En función de un jugador El equipo no se hace en función de un jugador Entonces supuestamente No se debía haber notado la ausencia De James Rodríguez Porque si no Para eso Coloco a James Rodríguez en el centro Y ahí sí dependo de James Rodríguez directamente Entonces él lo usa acá Para no depender de él Pero al final dependió de un jugador O sea si Peckerman Crea un sistema Para no depender de un jugador Y al final depende de un jugador Jerry Mina Bueno Defensa Acá Atrás ¿Cuáles fueron los goles de Colombia en el Mundial? Falcao Una falta que no existió Contra Japón Una falta que no existió Una falta que la simuló Y vino el gol Por debajo de la barrera Eso no cuenta Bueno Si cuenta Porque eso es lo que Peckerman le enseña a sus jugadores Le enseña a hacer trampas Les enseña a simular Les enseña a hacer pactos con otros equipos Y por supuesto Les enseña A defenderse Y a dar faltas Como enfermos de la cabeza En el medio campo Por eso que cuando Peckerman se vaya de Colombia Colombia va a sufrir mucho Porque el nuevo técnico Si no es un técnico Con estas mismas Mañas Que incluso Se encuentra un técnico Con estas mismas mañas A lo más Les va a servir Para clasificar en el mundial Pero no para salir campeones del mundo Ya Haciendo que tenían A cuadrado Falcao Dos Cuadrado Falcao A James Rodríguez Ya se lesionó Ya Yo siempre he pensado mal De los jugadores Que se lesionan En entrenamientos Especialmente En una fecha tan importante Además Arturo Vidal Alexis Sánchez Y Medel Los tres jugaron lesionados Un mundial entero Jugaron igual Ok Entonces cuando me dicen Ya que Valdivia se la pasaba lesionado Ya Valdivia nunca llegó Lesionado en un mundial Y para la Copa La primera Copa América Que se ganó Valdivia hizo Entrenamiento especializado Que luego salieron los videos Este compadre Se lesionó en un entrenamiento Ok Lo he dicho que se parece Un poco a Valdivia Porque los dos El físico no les da Por ejemplo A James Rodríguez Siempre he pensado Que el físico no le da Ahora últimamente Quizás Ha trabajado más su físico Ya pero cuando la entrevistan Antes cuando la entrevistaban Después de los partidos No podía ni respirar Y Fue mal Que se haya ido el Madrid Porque como había mucha competencia Eso ayudaba al Madrid A que fuese mejor Ya después de que él se fue La competencia bajó Y los otros jugadores bajaron Ya la competencia era menor Ya solo era con Bale Que a veces lo sentaban A veces no Ya pero sigamos Cuáles fueron los goles de Colombia Un gol De una falta que nunca existió O sea no había plan de Pekerman Para hacer gol Porque no vas a hacer eso En todos los partidos Luego vino el otro Y ese partido no lo ganaron A pesar de ese gol Luego vino el partido contra Polonia El partido contra Polonia El primer gol Que es el que importa El de ponerte arriba Vino de Un córner Ya bueno lo moví Y de Mina De un córner Y del gigantón Del altote Luego vinieron dos goles más Pero era porque Polonia Estaba buscando desesperadamente El empate Y lo estaba buscando De manera errónea Eso lo Analizamos acá Que cambió a los tres Volantes Carreleros Como nos quieran llamar Atacantes Ok planteó muy mal El partido Polonia Pero el gol El primer gol El primer gol que abrió la cuenta Y que cambió el partido Vino de una pelota parada Y Del altote Luego vino el partido de Senegal Pelota parada Altote O no sé si fue pelota parada O centro Y el gol de ayer El gol contra Inglaterra Pelota parada El altote O sea Pekerman No tenía ningún plan Para hacer goles en el mundial Falta que no existió Pelota parada Y altote Así iban a ganar un mundial Lo veo difícil Lo veo muy difícil Que se pueda ganar un mundial así No digo que no se pueda Porque Es más no se puede Ya no se puede Con Pekerman no se puede ganar un mundial Eso ya lo he dicho antes Ok Si ustedes quieren ser campeones del mundo No contraten a Pekerman Él solo cuida su trabajo Él solo cuida su trabajo Y Siempre sale con estas artimañas Entonces Eso fue todo por el lado de Colombia Básicamente Ok Los penales Ya habíamos hablado Que Ospina viene en bajada Y que No creo que se hubiese convertido En el héroe de los penales Aunque sí Tapó uno No es muy bueno que tapó Ok No fue culpa de Ospina En todo caso Ya al menos tapó uno Un jugador falló un penal Ya De parte de Inglaterra Ellos empezaron jugando con tres atrás Empezaron muy bien Porque le levantaron la pelota a Colombia Todo el tiempo Ya en los otros partidos Inglaterra no había levantado tanto la pelota Ya Entonces eso fue una sorpresa Ya Entonces la segunda sorpresa de octavos La gente dice Oh Ganó Rusia Que sorpresa Oh Ganó Suecia Que sorpresa Ganó Japón Que sorpresa No Las sorpresas son estas Ya Las sorpresas son Estas sorpresas tácticas Que Rusia se haya metido atrás Fue una sorpresa Que Inglaterra Le haya levantado la pelota A Colombia Fue una sorpresa Esas son sorpresas Ok Los resultados Pueden cambiar Más o menos Ok Ahora Entonces Inglaterra Eso fue lo que hizo bien Empezó jugando con tres Luego que convirtió el gol No sé cuánto tiempo más Se quedó jugando con tres Pero luego Con los cambios Quedaron un cuatro Un cuatro Con cuatro atrás Y básicamente Quedó un cuatro Cuatro dos Aunque en un momento Siguieron jugando Igual que antes Solo que Uno se iba para allá Pero luego Quedaron derechamente Cuatro cuatro dos Y Ya después Derechamente Fue más o menos Que ellos en algunos momentos Quedaron cinco Cuatro uno Ok Eso era cuando iban ganando Iban ganando uno cero Porque recuerden que el gol Fue en el último minuto Ya entonces luego Vino el empate Que probablemente Era la única forma El altote Ya porque ya Inglaterra Estaban todos metidos atrás Defendiendo el uno cero Y quedan Poco tiempo Ya lo bueno Para Inglaterra Fue que En uno de los cambios Fue Vardy Y Rushford Se tenían a dos jugadores Que incluso Por ahí Se podría decir Que son mejores Que Sterling Y Lingard No No estoy muy seguro Pero Me atrevería a decirlo Entonces Por ese lado Inglaterra estaba bien Pero tácticamente Ya estaban básicamente Metidos atrás Y por eso Colombia Más o menos Llegaba Y cuando Inglaterra Llegaba Ya no era tan peligroso Como antes Ok Entonces En el alargue Ya se hacía muy difícil Para Inglaterra Que lo ganara Ya Después de ese montón De cambios Era prácticamente Difícil Estaba más fácil Estaba más Para Colombia Que lo ganara En el alargue Ya Entonces Básicamente Eso fue todo Lamentablemente Para Colombia Su problema Siempre ha sido Peckerman Y eso Lo hemos hablado Acá En mucha Mucha En mucha Profundidad Ok Entonces Eso ha sido Todo Para este video Se despide Ustedes Si les gusta Este video Le pueden dar A like Me gusta Lo pueden compartir Así otras personas También ven Este video No olviden Suscribirse Y darle a la campanita Para que les llegue Una notificación Y así No se pierde Mi próximo video También Les recuerdo Que voy a dejar En la descripción Mi link En Twitter Y Un link Para una página Donde me pueden hacer Alguna donación Si así lo desean La página Creo que está en inglés Pero bueno Ahí Siempre se puede traducir Con el Google Translator Así que se despide Ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol El Fúrgol